Estaremos vigilando las medidas sanitarias, medidas que ya conocemos todos, el uso de cubrebocas, que los establecimientos estén ventilados, que tengan gel antibacterial, pero insisto, el tema es cuidarnos todos. El hecho de que tengamos unas medidas ya un poco más relajadas no quiere decir que echemos campanas al vuelo y que ya no haya en lo absoluto ningún cuidado. El cuidado lo haremos desde nosotros como autoridad, invitando a la ciudadanía que continúe utilizando el cubrebocas. Los empresarios tienen este compromiso que han asumido con todas las autoridades involucradas en la feria de seguir también manteniendo y cuidando el tema de las medidas sanitarias, esperando todos en que efectivamente no se dé un repunte en el tema de contagios. La batuta la lleva la Secretaría de Salud del Estado, como siempre lo hemos mencionado, y si llegásemos a ese escenario extremo, que esperemos que no sea así por todo lo que hemos venido platicando, bueno, pues se tendrán que tomar las decisiones en su momento, pero bueno, al día de hoy la realidad es que esperamos concluir una feria sin mayor problema, sin un repunte así grave de los contagios y donde todos hayamos aceptado. En cuanto al tema del señor obispo, bueno, me parece que esa es una cuestión que el patronato tendrá o seguirá platicando con la misma autoridad eclesiástica. Lo que nos toca como ayuntamiento se ha hecho, se recibió la solicitud por parte del patronato, se le dio el trámite legal, estamos aquí comentándoles la organización y la coordinación que tenemos, y bueno, es hasta ahí donde nos permite la ley actuar. El resto de las situaciones, insisto, me parece, tendrá que ser atendida por parte del patronato, incluso si hay por ahí alguna molestia al señor obispo o alguna observación, pues bueno, tendrá que ser atendida directamente por el patronato.